Si, creo que es el cuarto o quinto día que estoy aquí en esta casa, ya no me acuerdo la verdad, estoy perdiendo la noción del tiempo Pero bueno, dejando eso de lado Chicos, que tal, como están, hoy vamos a ver unos comentarios pierdes, si, algo que me hará cagarme de risa Me voy a reír mucho y no va a haber ningún perder porque se llaman así los videos, pero me río siempre A ver, les voy a decir algo, por decir, díganmelo en los comentarios, ¿Quieren que haga unos comentarios pierdes y que de verdad intento no reírme? Porque, ¿saben? Es como, a mí no se me hace divertido, ni grabarlo quizás sí, pero verlo no, pero bueno, si quieren puedo hacerlo, intentan no reírme y ya está O lo típico de, oh, veo si tenés piores y si me río, reinicio el video, o si me río, no se me ocurre nada ahora mismo, la verdad, pero me pueden decir cosas, no lo sé Bueno, eso de que se pueden suscribir al canal, les recomiendo un montón que lo hagan porque el, bueno, mucho porcentaje, literalmente casi el 50% de la gente que ve los videos del canal No están suscritas y podríamos llegar este año y me encantaría a 400.000 suscriptores, así que eso, vamos a ver el video, vamos a ver qué tal está Y sin nada más que decir, más que, oye, si quieres ser miembro, comentar antes que todo el mundo, como están ahí abajo en los comentarios ahora mismo Que hay comentarios de hace días y los miembros, hola, ¿qué tal? Recién lo están viendo el día que lo estoy subiendo Pues oye, puedes hacerte miembro, literalmente al lado del botón de suscribirse dice unirse y ahí, oye, puedes apoyar al canal un montón Vamos a ver cuántos miembros podemos llegar este año también y ver si puedo seguir subiendo videos todos los días Ah, este video no lo vi, el video original no lo vi, se o se el meme Ah, ahora lo entiendo mucho más, ahora entiendo por qué van a ir diciendo, ay, que no sé qué, yo soy esta niña, o mi amiga fue esta niña, no sé qué chingada Se ganaron del yongo, güey, se ganaron bien duro, ay, le vale madres Ah, me dio pena la niña de aquí, eh Madre mía la intro de este brother, cuéntame Eh, bueno, ah El otro se mantuvo como en plan Mira a quien va feliz Bueno, y vas Esto es lo mío, güey Y se le cae al perotudo Debió agarrarlo de arriba y soltraba, pero se le descuina No te escuchan nadie, hija mía Bueno, igual no te entiendo, porque hablas otro idioma ¿Y la tapa? ¿Para qué la tapas ahora? ¿Qué tal, sexy? ¡Oh! ¿Qué pedo, güey? Una pregunta seria, ¿a alguien le ha pasado chocarse contra un espejo? Bueno, un espejo no, un vidrio, un panel, una ventana, ¿sabes? De alguna sucursal o algo No romperla, pero así tropezarte O estar así de chocar Yo creo que no Se me haría, se me haría muy extraño, la verdad Sería que está muy limpio Eh, qué loco está, güey Shinga, madre, güey Bueno, mames What the fuck? Ah, está yendo boca abajo Uy, siento que cómo lo va a pasar ¿Qué le vas a matar? ¿Qué le vas a enviar? Piense que has tenido un mal día y luego ves a este hombre Todavía el ruso que está atrás le dice Es como a la verga, güey No sé qué le habrá dicho, pero Estoy seguro que le habrá mentado a la madre en ruso Esto lo acabo de ver, güey, literal En otro video Le recomiendo verse la shitpost que estás viendo Dice, bro, me estás mintiendo Y luego dice De nuevo, dudes Eh, BMX Bueno, a ver si lo llevo Eh, pobrecito Todo ha cambiado Desde el día que entraste Es en mi vida Más cuando te fuiste Andas valiendo, verga Esta es la manera incorrecta de clavar un clavo Ahora ahí les va la correcta Lo metes aquí Lo pones Es un teletumbre, güey ¿Qué va a pasar aquí? Oh Oh No, no, necesario El dolor Oh Oh Debe durar un poquito Tu hermano, hola 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 ¿Qué es eso? Sandra 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 ¿Lo han hecho alguna vez en serio y ha funcionado? Porque me parece muy estúpido Pero a la vez entiendo que hay gente que Primero, sabes, pero Pero hay otra Que quizá dormida le cueste, sabes Pero no sé Bueno, medio dormida, despierto O sea, acaba de despertar pero sigue dormido, ¿sabes? Pero no lo sé A mí no me pasaría, creo O sea, seguro que tenía que tener un celular, sí o sí Veo eso y digo ¿Qué este chingado te pasa, güey? ¿Sabes? No escucho ¿No? Tardo mucho, eh Tardo mucho Me suena que está pactado Tomala, güey Ya no eres un niño Lo siento, pero es la verdad Tranquilo Bueno, fiera Calmado, eh ¿Qué verga? Ah, lo vi ¿Qué va a pasar eso? No va a partir la madre, no Se cayó No me esperaba eso, eh No estaba en droga, ¿sabes de cuenta? No me gusta verte limpiar Mejor me voy para mi cuarto ¡Bordida! ¡Bordida! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Ah, mi mierda No se ve completo para abajo Dice mi mierda Me supera Está abierto, Rapunzel El otro lado Rapunzel Rapunzel está abierto Ahí ¡Qué gato estúpido! Rapunzel Ahí tiene que ser abierto ¡Aquí! ¡Pues vamos a romper! ¡Adiós! ¡Ay, Dios al cake! ¡Muy bien, güey! ¡Ah, Dios! Es una ma... ¡Y la baila! ¡Es una ma... ¡Ej, eh! ¡Ah, mira! ¡Toma... ¡Es una ma... Una ma... ¡Es una ma... Una ma... Algo va a pasar Algo malo No La mataste wey Asesino Que pedo wey La mato F en el chat chavos Por la mariposa Hey what que quería hacer Que esta pasando aqui me estoy perdiendo Que verga What Eh Oh Oh Wey A esto si lo vi El de Apex y luego Ready What the fuck con estos ríos Tiene la forma perfecta LOL I'm Spider-Man Spider-Man si A ver a ver Oh wow A eso si lo vi tambien creo Que es mas grande Que es mas grande Por definicion Mitula Iba a decir Cuanto que habla temen mexicano Bueno tambien se dice Pero español le digo Si tienes chileich Tienes chileichon Chileichon Chiliche Chileichon Si hablas español Se me va a acabar Se me va a acabar Güey, que triste, no mames Pero es A ver, yo no sé, creo que chile sería O chili, ¿no? Es como chili de chile, pero creo que eso es más para salsa Bueno, no sé ¿Es por civil o por la iglesia? Por estúpida Café tiene What? Ah Hecho en China Hijos de puta Se me va a ir viendo de la entrega No No, jefa No, jefa Lo siento Todos sacaron cuatro Profe, mi equivocación Todos sacaron cuatro Yo no fui el único Clásico, clásica excusa El padre de Jesús Los seres que se alimentan de vegetales Qué fácil es obvio que José Los pibardos cultos El Pepe Bueno, esto es un poco raro, la verdad Pero bueno, ahí es de pana El Pepe Un pico Tengo miedo de lo que va a pasar, ¿eh? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a picar? ¿Por qué se pone así? El profesor diciendo que no se puede comer en clase Los del fondo Clásicos del fondo Gente, espero que les haya gustado el video Ya saben que si es así pueden dejarme su like También les quería recordar que tengo servidor de Discord El link estará abajo en la descripción Yo también tengo servidor de Discord Y también mi link va a estar en la descripción No, broma Pero bueno, este horror también tiene su propio Discord Literalmente, eso está de pana Nada, chicos En esta mansión Espero que les haya gustado Después de despedirme de aquí Que se les haya pasado bien El video de Zarex Va a estar Zarex No sé pronunciar a Z Lo ha escrito la gente de España Es España, no Es España Es España, España Espero que les haya gustado Que les haya disfrutado Que se les haya pasado súper bien Recuerden que también me pueden seguir en Instagram Y me pueden seguir Bueno, me pueden Pueden unirse en mi Discord Que también está en la descripción Y de igual forma Si se pueden hacer miembros del canal Se los voy a agradecer De por vida Ayuden que este canal suba videos Todos los putísimos días Así que eso Se me cuidan muchísimo Y nos vemos Hasta la siguiente Un enorme abrazo a todo el mundo También junto a la gente Que es miembro del canal Que se los agradezco De por vida de verdad Y nos vemos Hasta la siguiente Un enorme abrazo a todo el mundo Suscríbete y activa la campana Y bye bye